Entre Martín, Nicolás y Darío, ¿a quién vas a bajar? ¡A Darío! Están nominados los tres bros, mirá. Este domingo a la noche llega una gala de eliminación clave. Es una locura esto. Hay que barajar y dar de nuevo. Es la etapa final del juego. Aquí sigo yo todavía, cariño. Martín, Nicolás y Bautista están nominados. Una situación muy difícil. Ninguno se quiere ir. Preservarán la lealtad o se enfrentarán entre ellos. ¿Quién querés que abandone la casa? Envía GH al 9009. Ingresá en ghargentina.com.ar o escaneá el QR. Este domingo, Gran Hermano. Gala de eliminación con Santiago del Moro. A las 10 y cuarto de la noche. Por TNP. Gratis las 24 horas solo por Direct TV T. Go.